¡A los niños que quieran regalos! ¿Quieres un regalo para el niño? ¡Venga, niña! ¡Regalo gratis! ¡Ten, ten un Batman! ¿Quién quiere un Batman? ¡Yo! 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 ¿Qué quiere? ¡Yo! ¡Gracias! ¡Diga, gracias! ¡Venga, niña! ¡Gracias! 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 ¿Un peluche? ¡Gracias! 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 ¿Tengo aquí un peluche o...? ¡Qué quiere decir! ¡Ay, precioso! ¡Vamos, doctor! ¿Pase bien? ¡Vamos, gracias! ¡No, de nada! ¡Gracias!